¿Qué es no elegir en esta película? Es no pensar en el futuro. Cuando piensas en el futuro tienes que tomar elecciones. Y precisamente en este caso ellos no están actuando. Lo único que eligen es la forma en la que van a conseguir el dinero para el próximo arponazo de heroína.